Gracias por esperarnos, como les decía está con nosotros el diputado nacional por el Pro Federico Pinedo, gracias Federico por estar acá. Gracias para mí. Bueno, ahí estábamos comentando que el otro día lo teníamos a Raúl Aragón aquí, que es nuestro encuestador preferido en Infobae.com, y bueno, nos decía este fenómeno que venía anotando desde sus últimas mediciones en cuanto al crecimiento de Macri, ¿no es cierto?, como candidato a presidente, no sé si llamarlo a esta altura intención de voto, pero bueno, preferencias. Sí, lo que se ha visto en los últimos meses es una caída de los candidatos peronistas, poquito a poco, pero sostenida, y en simultáneo, más o menos en la misma medida, una suba de Macri. Y estamos bastante bien. ¿Y puede ser presidente solo a través del Pro, Macri? Puede ser presidente, sí. ¿Pero solo con ustedes? ¿O asociándose con ustedes? Yo creo que sí. No es que querramos estar solos, pero si tenemos que estar solos, nosotros apostamos muy fuerte a que la mayoría de los argentinos va a estar a favor de un cambio del sistema político y no de una continuidad más de lo mismo en el sistema político. Hemos tenido unos años pasados de el Partido Radical con problemas de gobernabilidad cuando le tocó gobernar y el Partido Justicialista con problemas de abusos de poder muy claros cuando le tocó gobernar y nos parece que hay sin ninguna duda un camino que es de no abuso de poder, de respeto a las instituciones y de gobernabilidad, como lo hemos demostrado en la ciudad, que a pesar de tanta confrontación con el gobierno nacional, hemos podido desarrollar un plan de gobierno importante. Sí, finalmente ese dilema entre sin el peronismo no se puede gobernar. En nuestro caso no fue así. Y con el peronismo tenés problemas de abuso, de extralimitación del poder. Lo que pasa es que cuando los políticos se acostumbran a hacer lo que ellos quieren y a tener impunidad, se van equivocando. Se van equivocando y si no tienen una oposición suficientemente fuerte, como pasó por la división de la oposición en la Argentina en los últimos años, se equivocan más y van profundizando los errores y las mentiras. Y al final la historia les pasa la cuenta. Como decía el general, la única verdad es la realidad. ¿Y les da en el interior, Federico? Porque acá obviamente Macri ha dado pruebas en la ciudad de ser fuerte. Mauricio está muy bien en los grandes centros urbanos, está muy bien en la ciudad, está muy bien en Córdoba, muy bien, en varios lugares está primero en Córdoba. Está bien en Santa Fe, tenemos un gran candidato a gobernador ahí con Miguel del Cel. El otro día nos presentamos una elección de la ciudad de Mendoza con un chico de 28 años de candidato, o sea con el 25% de los votos. Lo sacamos acá. Tenemos diputados por la Pampa, tenemos diputados por San Juan, un chico joven también que ahora es diputado nacional que ganó la primaria en San Juan. El diputado de nuestro bloque de Salta, Guillermo Durán, ganó la elección nacional de diputados nacionales en Salta. Tenemos diputados por Santa Fe, obviamente tres que eligió Miguel la última vez. Y por Córdoba, Valdasi, tenemos un senador nacional por Entre Ríos que es de Ángelis. Así que la verdad es que hemos hecho un camino y ahora estamos federalizando una fuerza política que es lo que busca ser frentista, no exclusivista. ¿Y cómo ven el fenómeno de UNEN? Interesante que agrupen a partidos chicos dispersos que han generado diversas alternativas. En la última elección presidencial la candidatura a Alfonsín por un lado, la de Wiener por el otro, y esa división, más la de Dualde, más Rodríguez Sama, todas esas cosas que inventaron, terminó siendo un desastre para la Argentina, al no generar una alternativa que pudiera ganar la elección. La verdad que lo que nosotros queremos es que estén en una alternativa que apueste por el cambio de la política y no por la continuidad de lo mismo y que esté en condiciones de ganar. Son las dos condiciones que le pedimos a cualquiera que quiera trabajar con nosotros, que quieran realmente ganar la elección y no hacer una cosa testimonial y que quieran cambiar la política y no seguir como estamos hasta ahora, que es una catástrofe. UNEN, está bien que hayan unido algunos partidos políticos, hay que ver si después quieren seguir ampliando su representación o si quieren ser una expresión ideológica de centro-izquierda, como la llaman ellos, no se sabe bien qué es, pero a lo mejor quieren hacer eso y lo harán. Y vos dentro del PRO, viste que se habló de esta posibilidad de que PRO participara dentro de UNEN, de una eventual interna no peronista, digamos, como para tener un solo candidato. ¿Vos estás, digamos, cerca de esa idea o preferís que el PRO siga en la suya? Yo creo que es muy razonable Macri cuando dice que si él quiere ser presidente le tiene que ganar a todos. Así que competir en una primaria contra cualquiera o en la general es lo mismo. Vos tenés que estar dispuesto a competir y a ganar a los que compitan contra vos o si vos perdés, apoyar al otro para que sea un gobierno razonable, porque la verdad es que el próximo gobierno va a ser un gobierno de coalición, no hay posibilidad de que no lo sea. Ninguna fuerza política va a tener mayoría suficiente en las dos cámaras del Congreso, así que va a haber que hacer una coalición. Algunos dicen, no, yo no hago ninguna coalición ahora antes de la elección, pero la van a hacer después, eventualmente, si ganan, pero probablemente pierdan. Entonces parece razonable buscar acuerdos amplios en la medida de lo posible. Algunos dicen que la Presidente hizo fuerza para que vos, o propuso que vos estuvieras en la comisión de reforma del Código Penal, como para que luego el resultado, que iba a tender, digamos, a lo que es la visión oficial, digamos, tuviera, digamos, la excusa, entre comillas, de decir, bueno, pero estaba Pinedo también. Que Pinedo no piensa igual y, sin embargo, lo aprobó. No, no lo aprobé. Hice una, aprobé una parte, hice una propuesta con mis diferencias por otra. Lo que ahora tiene la Presidenta son distintas propuestas, en algunos temas críticos y que son los que más polémicas han generado. O sea, la decisión de la comisión no fue unánime. No, no fue unánime. En algunos temas críticos, el que más debate genera es el tema de la reincidencia, ¿no? Ahí yo propuse que la reincidencia fuera un agravante. Y no solamente eso, sino que se cambiara la definición de reincidencia. Porque ahora casi, no sé, el 80% de los delitos los cometen gente que ha delinquido antes. Claro. Entonces, si vos no penalizás la reincidencia, es como que es medio viva la pepa. Y nosotros, yo, mi grupo, mi equipo, que era un equipo cuya finalidad en esa comisión era moderar lo que se pudiera y consensuar lo que se pudiera. Lo que nosotros dijimos es, ¿se puede poner como agravante la reincidencia? Los demás dijeron que no. Finalmente, la Corte nos dio la razón a nosotros. La Corte Suprema acaba de decir que la reincidencia es constitucional. El agravante por reincidencia. Ahora, ¿vos crees que la sociedad... Y nosotros creemos que la definición de reincidencia es muy mala, actualmente también. Y que hay que endurecerla. Y que todo el tipo que ha cometido un delito y ha sido condenado y cometa otro, independientemente de si estuvo preso o no preso, como procesado, como prisión preventiva o como condenado, tiene que ser considerado reincidente. Y es un agravante. Así que, esta es la discusión más grande que hay en los medios. Te hago una pregunta ahí. ¿Crees que la sociedad tiene claro que vos tenés una posición diferente del resto? No, seguramente no, porque sí es una campaña muy tosca, muy rudimental y muy falsa. El 70% de las cosas que se decían eran cosas que no eran verdad, en contra de la reforma. A ver, por ejemplo... Antes estaba más afilado, pero por ejemplo decían que la reforma había eliminado el registro de los delincuentes. Entonces, que para ver si alguien había delinquido le tenían que pedir permiso al delincuente para que te autorice y que los jueces entonces no podían investigar. Bueno, una cantidad de disparates, que eso es todo mentira. Pero que sí se bajaban las penas a 142 delitos, sí. Sí, en realidad se aumentaron más de los que se bajaron. Se bajaban 113, se aumentaron 150 creo, 140, no me acuerdo bien. Pero el tema del monto de las penas es un tema absolutamente abierto, porque en realidad no hubo una discusión muy profunda delito por delito, un año más, un año menos, porque eso se dejó librado al debate político. Y en algunos casos, ni siquiera yo estoy de acuerdo con algunas de las penas que se fijaron como alguna reducción, aunque sea chica, en el tema de algunas variantes del narcotráfico y cosas por el estilo. Pero después, otra cantidad de disparates. Se decían que se había bajado la pena de... Por ejemplo, que se había bajado la pena de un abuso gravemente deshonesto, que era una especie de violación con un aparato, con algún instrumento, con alguna cosa. Y lo que en realidad hicimos fue endurecerlo, porque lo pusimos como una variante de violación, no como abuso, que es más grave violación que abuso. O otros que decían cosas, que el robo con armas se había bajado la pena. Había bastante discusión alrededor de eso, que se había bajado a un límite de tres años lo mínimo, lo cual lo convierte en excarcelable, el robo con armas, que es el delito típico y el que más preocupa y el que más muertes luego produce. Lo que pasó ahí fue que le cambiamos la definición de armas. Muchas de estas discusiones eran discusiones de los jueces, y a veces jueces muy garantistas. Entonces decían, si vos no tenés un arma, que sea un arma real y que esté en condiciones de matar efectivamente, entonces no se considera robo con armas. Entonces nosotros pusimos, aunque sea un arma de juguete, es un arma. Y entonces cambiamos la definición de arma, la hicimos mucho más amplia y entonces, por cierto, hubo que bajar la pena mínima, porque había un tipo que se podía robar una manzana con una Victorinox, no le vas a matar cinco años preso al tipo, ¿entendés? Entonces, son ese tipo de cosas que son, de alguna manera, técnicas para encuadrar situaciones como esta que te estoy diciendo, pero de ninguna manera implicaba una baja para... ¿Y qué opinás de la campaña que hizo Massa? ¿Y que todavía está, digamos, recogiendo firmas? Un poco de esto. Yo creo que él se quiso posicionar como el tipo de la derecha, el tipo de mano dura, todo eso, como ya hizo el peronismo en la provincia de Buenos Aires otras veces, y entonces decía todo este tipo de cosas que no eran verdad, muchas de ellas, y bueno, generó una sensación... Acá hay cinco tipos, que son unos criminales de guerra, que vienen a largar a todos los delincuentes, y yo, supermás, se los voy a defender. Y bueno, la verdad, no es así. Lo que nosotros decimos es, si esto no tiene un consenso enorme, incluido el de Massa y su fuerza política, esto no se puede tratar, porque el código penal es la norma de convivencia de todos nosotros, así que, para tratar... Parecería que no está ese consenso. No, no está. Entonces, no se puede tratar, hasta que la gente que sea mínimamente seria, no se siente seriamente a trabajar en el tema, y a ver qué es lo que es razonable, y avanzar. Y la otra reforma, la que, bueno, me refiero a la del Código Civil, que tuvimos aquella, recordás aquella frase increíble de Pichetto en el Senado, voto esto por obediencia partidaria, pero espero que mis colegas diputados... La rechacen. ...no aprueben este mamarracho. Sí. Dejo Pichetto en el Senado. Sí, sí. En algunos temas, no me acuerdo a qué se refería Pichetto, pero me acuerdo que... Creo que él quería que fuera un poquito peor que lo que es. El Código Civil no avanza, tiene algunas contras muy fuertes, por distintos temas. La Presidenta en un momento dado dijo que ella quería que avance, pero espero que no. Hay algunos temas que son muy preocupantes, desde el famoso tema del aborto, que es un tema que genera mucha división en la sociedad, hasta otros temas como la minimización del derecho a propiedad. Es como que vos tenés derecho a propiedad a cualquier cosa, pero tu derecho a propiedad tiene que estar sometido a lo que digan las autoridades políticas, que se llaman administrativas. Entonces, al final no tenés nada, porque te agarraría Guillermo Moreno, si fuera por él no tenía ningún derecho. Y no hay, más allá de la reforma o no, del, digamos, el éxito que tenga, el futuro que tenga esa reforma al Código Civil, ¿no hay una onda, digamos, respecto al derecho a propiedad en general, en la sociedad, en ese sentido? ¿Una onda de negación del derecho a propiedad? Sí. El tema es que si no tenés derecho a propiedad, no tenés progreso. O sea, a ver, hay como una... No tenés inversiones, no tenés generación de empleo, no tenés modernización, no tenés nueva tecnología, no tenés ciencia de punta, no tenés nada. No tenés nada. Dicen, los argentinos se tienen que ir del mundo y vivir en medio de la selva. Y bueno, ese es un modelo de país. Pero la pregunta es si no hay una aproximación medio tilinga, digamos, al concepto. Más que nada en los políticos. Yo creo que si vos en la sociedad le decís a toda la gente que su casita, que su propiedad, lo que sea... No, no que la suya. Que su trabajo. No que la suya, que la de los demás. Pero vos le decís, la suya también. La propiedad mía es mía, pero la de los demás también es mía. Este es un concepto. Somos todos argentinos. Entonces, si vos discutís eso con cada una de las personas, vas a tener una mayoría a favor de la propiedad. Que vos querés progresar y que tus hijos estén mejor que vos y que se puedan educar bien y que lo que trabajen sea de ellos y que con ellos puedan construir un futuro mejor. Y eso se hace en base a la propiedad. Que de alguna manera fue, en sus comienzos, como una especie de defensa de las personas frente al poder del Estado, precisamente, de los monarcas, de los reyes, que perseguían a la gente. Desde ya. Y la gente no se podía defender porque no tenía propiedad y no tenía recursos y medios. Y bueno, en la clase política hay tilinguería. Muchos dicen, digamos, cosas en contra de la propiedad y en contra de cualquier empresa, porque eso nos hace más buenos. Y la verdad es que esos famosos buenos son los que dejan a la gente sin laburo, sin inversiones, sin empresas, sin trabajo. Eso es una tilinguería. ¿Y eso la sociedad lo entiende bien? ¿Que sin derecho de propiedad no hay laburo? ¿Vos creés que lo entiende bien? Yo creo que instintivamente y en su vida diaria lo entiende bien. ¿Y por qué vota como vota la gente? Sí, pero nadie votó en contra de la propiedad. Nadie votó. ¿Proyecto oficial? No, Cristina... ¿Entre 2003 y 2013? ¿2003? ¿Entre 2003 y 2013 se votaron 6 veces? Sí, pero ¿qué decían los Kirchner? Decían, nosotros queremos un modelo como el alemán. Nosotros queremos el capitalismo serio. Bueno, eso decían ellos. Después venía Guillermo Moreno y te sacaba tu laburo, pero no era lo que habían dicho en la campaña. Y después cuando el producto del morenismo se empieza a destruir, como ahora todo, desde los índices hasta el trabajo, las empresas, lo que está pasando en la inflación. Ahí también te roban tu propiedad, ¿no? Sacándole valor a los pesos que ahí tiene cada uno, jubilados, asalariados. Entonces, ahí se ve el tema de la no propiedad y cuáles son sus efectos. Supongamos que, digamos, que ustedes sean gobierno, sucediendo a Cristina. ¿Qué va a ser lo más difícil de recomponer? Yo creo que el tema del narco, en primer lugar, increíblemente. Increíblemente. Es realmente una vergüenza. Es una vergüenza. O sea, ¿tanto ha calado? Han destruido una parte importante de la Argentina. Han retirado al Estado y a la Argentina misma de la soberanía sobre determinados territorios de la Argentina. Es un escándalo. Y una cosa terrible, el efecto en los chicos de los argentinos, de cualquier pueblo. O sea, hoy el narcotráfico domina ciertos territorios. No cabe duda. No cabe duda. Y eso, por un lado, eso es muy difícil, pero hay que hacerlo, por supuesto. Y lo segundo, atacar algunos bolsones de pobreza muy estructural, de gente que tiene padres que no trabajan y abuelos que no han trabajado y con muy baja calidad educativa y, por lo tanto, con pocas posibilidades de desarrollo personal y familiar de los chicos en esas condiciones. El 50% de los chicos no termina en la secundaria. A mí me parece que el tema del narco y el tema de la relación educación-trabajo son los dos grandes temas de la Argentina. Y esto que hemos dado en llamar últimamente la grieta, es decir, esta situación social en donde, bueno, incluso hasta en el seno familiar, entre amigos, se ha producido una división a partir del pensamiento, de la aproximación al gobierno. Sí, los kirchneristas y antikirchneristas. ¿Crees que eso tiene un efecto perdurable, que va a ser difícil remontar? Yo espero que no. Yo espero que en la enorme mayoría de los argentinos no. Me parece que va a tender a ser un fenómeno más marginal de gente extremista. Siempre hay gente extremista. Los extremistas, de alguna manera, sirven en el proceso histórico para no dejar cómodos a los del medio y que tengan posiciones de cambio en un punto. Pero los que gobiernan son los que están en el medio del sistema político. Como decía un teórico español, decía, si vos te vas del centro, perdés el poder. No si te vas a los extremos. Y hay un sector muy radicalizado, muy extremista, el kirchnerismo, y otro sector muy reaccionario, muy, qué sé yo, brutalmente anti-kirchnerista. Esa gente que vos oís por la calle que dice hay que matarlos, ese tipo de cosas. Y bueno, esos son extremos del sistema o casi fuera del sistema algunas veces. Pero el 90% va por la mitad. Así que no creo. Yo creo que cuando un futuro presidente muestre el valor de la tolerancia, del respeto por el otro, del diálogo abierto, de pensar que por ahí el otro tiene razón y no vos, o que tenés que poner mucho más énfasis en ver qué es lo que nos une que en ver qué es lo que nos separa para construir sobre lo que nos une. A mí me hace gracia eso porque veo en la Cámara de Diputados que hay gente de partidos de centro izquierda que dice, no, nosotros con el PRO no queremos saber nada. y cada tema concreto que te sentás a hablar a ver cómo resolvemos, estamos de acuerdo en el 80%. Así que yo creo que esa es la realidad del país. ¿Y la presidenta va por el medio? No, la presidenta va claramente, sobre todo, curiosamente, cuando tiene mucho poder, ¿o es un extremista? Cuando tiene mucho poder, cuando sacó el 54, ahí se va como si hubiera ganado la elección en vez de ella, el Che Guevara. Y después, cuando tiene poco poder, se va centralizando un poquito más para preservar lo que tiene. Pero bueno, a mí me parece que lo que hay que hacer en lugar de construir sobre la división el enfrentamiento y la descalificación del que piensa distinto, va a hacer exactamente lo contrario. Y cuando hagamos eso, vamos a ver que es mucho mejor, es mucho más saludable, mucho más productivo, se va a perder mucho menos energía en cosas inútiles y vamos a trabajar para solucionar problemas y van a ir mejorando, como pasó en la ciudad. Te vuelvo un minuto atrás con... me dejaste pensando con los territorios narco, ¿no? ¿Podés identificarlos en la geografía argentina? Uno supongo que será Rosario, pero... ¿podés ir más allá? Yo creo que es básicamente el norte que es la frontera donde entra la... Bolivia. La cocaína... Bolivia-Paraguay, donde entra la cocaína en la argentina. Esa es una zona que cada vez está más abajo, ¿no? La zona del poder estatal cada vez baja más. Después creo que hay unos corredores de distribución. La ruta 34, claramente, que es la que va desde... desde Bolivia hasta Rosario. y después creo que se exporta gran cantidad de droga a través de los puertos de Rosario, de Quequén y de los puertos de la Patagonia. Eso es el gran contrabando de droga de la Argentina, que las Naciones Unidas dicen que somos el tercer exportador de cocaína del planeta para propagar en la Argentina. Y después, bueno, hay otro contrabando paralelo que es el de consumo en la Argentina. Vos te vas a cualquier pueblito de la provincia de Buenos Aires, Lincoln, Alberti, lo que sea, ¿no? Y encontrar las madres que te dicen que tienen un problema de droga con los chicos y... ¿Todas las etapas de la droga se pasan en el país? No, no. ¿Producción, consumo? No, pero eso es medio anecdótico, ¿no? Sí. Porque te dicen no, no pasa todas las etapas. Porque acá no producimos hoja de coca. Bueno, ¿y qué importa eso? Claro. Acá lo que hacen es contrabandear pasta base y después le dan un último hervor y lo distribuyen como cocaína pura. ¿Qué importa? Que sea la última fase de la cocina o que tengan los implementos para hacer la primera etapa de la cocina. Federico, gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Aquí en Infobae Televisión escuchamos al diputado Federico Pinedo. Nos vamos a ir a una pausita y estamos de regreso en un minuto. No se vayan. Estamos hasta las 7. Gracias.